Está bien, volveré después, se los prometo. Déjenlo pasar, con permiso. Volveré después, se los prometo. Déjenlo pasar, maestro. Escuchen, hay pendientes importantes. Por favor, a un lado. Déjenlo pasar. Hagan espacio. Déjenlo pasar. Por favor, para atrás. Por favor, déjenlo pasar, tenemos que pasar. Con permiso, a un lado, por favor. ¡Santiago! Sí, sí, estoy bien, vamos. ¿Todos están bien? Sí, vamos. A un lado, a un lado, por favor. Sigan, sigan, sigan. ¿Qué sucede aquí? Por favor, déjenme pasar. La casa de Simón. Por aquí, por favor, señor. Alcance hacia atrás, por favor. ¿Es él? ¿Es su rabino? Déjenlo pasar, déjenlo pasar. Quédate aquí. No, no, señora, por favor. Permiso. Sigan avanzando, volver a decirlo. Sigan avanzando. No, 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 no. Permiso. ¡Vamos! Sé que tienen muchas ganas de tocarlo, señora, pero me desotamos pasar. Ahí. Alcance, por favor. Alcance, por favor. Para atrás, para atrás, por favor. Maestro. Hacia atrás. Maestro. Tienen orden, va a poder ayudarlos a todos, por favor. Maestro. Necesitamos espacio. Sigan. Ábranos espacio, por favor. No, no, no. Por favor, no. Ahora no, por favor. Un hilo, un hilo. Solo el flequillo. Tócalo. Por favor, por favor, sean pacientes. Sean pacientes, sean pacientes. Lloren. Señora, por favor, por favor. Acércate. Por favor, dale permiso, señora. Por favor, déjenos pasar, déjenos pasar, por favor. Déjenos pasar. No, no, no. Si podrían ser tan amables de dejarnos pasar, por favor. Un hilo. Sólo el flequillo. Tócalo. Un hilo. Un hilo. Sólo en la orilla. Sólo un hilo. ¡Un hilo! Te conozco. Aléjate de él. Ya basta, por favor. ¡Rabí Yusif! ¡Rabí Yusif! Esta mujer sangra. Está sucia. Nos deshicimos de ella. Por favor, por favor. Se lo prometo, no lo tocaré. Yo necesito que... Mujer, por favor. Podemos ayudarte, pero no ahora. ¡No hay alguien demasiado, por favor! ¡Gracias, gracias! No, 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 por favor. Sólo un momento. Sólo su túnica. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse, por favor! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Quién me tocó? ¡Todos! ¡Para atrás! ¡Les hice una pregunta! ¿Quién me tocó? Maestro, la gente lo empujaba desde todas las direcciones y nos pregunta quién lo tocó. Todos lo hicieron. Alguien me tocó. Sentí poder saliendo de mí. Quien me haya tocado, que me lo diga, maestro. Fui yo, maestro. Solo el flequillo de su túnica, solo la orilla, lo prometo, y no está sucio. ¿Por qué mi túnica? Lo siento. Yo sé que debí decirle, pero sí. Sí me tocaba hubiera terminado ritualmente sucio de acuerdo a la ley. Estaba enferma, estuve enferma por doce años. Sangraba, nadie pudo hacer nada. Pero pensé que sí, solo tocaba la orilla de su túnica. Y tenía razón, tenía razón. Gracias. ¿Quién te dijo que podía sanar? El hombre de la fuente. Y tenía razón. El flujo ha cesado. Hija mía. Yo ya no soy hija de nadie. Mírame. Sí lo eres. Hija. No fue mi pedazo de tela la que te curó. Pero, pero fue en ese instante, lo sentí enseguida. Lo sé, pero no fue eso. Te curó tu fe. Maestro, tuvo un sangrado prolongado. Podríamos llevarla con... Estaba limpia. Está limpia. Tú me has bendecido hoy. Y lo sé. Hija mío, sé que has peleado durante mucho, mucho tiempo. Debes estar... Debes estar... Exáltica. Ahora ve en paz. Tu fe... Te ha salvado. Quisiera quedarme otro rato. Pero tengo otras cosas que hacer. Alguien más tiene una fe como la tuya. Pero me alegra tanto que nos hayamos encontrado. Sí.